El cambio es de tema, Iván Ruiz. En breve conectamos con La Jara. Vamos, vámonos con La Jara. Estamos estableciendo túnel de conectividad Sistema Life Connect. Hablemos con Daniel La Jara ahora, Iván Ruiz. Iván, ¿no podemos? Ya está preparado. Vamos a felicitar a La Jara, que cumple años. ¡Ay, sí! La Jara, felicidades bajo la lluvia. ¡Felicidades! ¡Bajo el cumpleaños! ¿Bajo cuál lluvia, Iván? Bajo el sol. Ah, no, pues yo... En el testero de Zaraquito y yo, óyeme. Mira, La Jara. No, en un charquito no, esto es una zanja. ¡Ay, padre mío! Adelante. Tú te sabes el chiste de el feliz cumpleaños que viene. Tú sabes que todo el mundo lo tiene ahí en el cerebro, en el cerebro. En el cerebro de tu cumpleaños. ¡Año! ¡Año tampoco! ¡Está pronto viva! Me lo enseñaron esa maná. Adelante, Daniel. Iván, mira, a propósito de las celebraciones, muchísimas gracias, familia, sí, hoy estamos de cumpleaños. Quiero recordar también, aprovechando que estamos aquí en vivo, mira, tengo esta gorra tuya puesta, dice Iván Ruiz aquí. Sí. Y este talipo, que este sol no lo aguanta nadie. Estoy en medio de esta zanja. Hay un video aquí donde ven un vehículo, bueno, más que todo, una motocicleta. Mira, miren lo que tuvo que hacer para poder cruzar esto aquí. ¿Y en qué sector es eso? Aquí en la calle, calle este, esquina calle 5, en Santo Domingo Este. Señal de alarma, diva, está ácido. Daniel, ¿ah, eso es Santo Domingo Este? Atención, diva, está ácido, el alcalde, mi hermano. Mire ese hoyo que tiene mucho tiempo ahí, Daniel. Enfócame, Daniel. Que dice Ventura, que dice Ventura y te puede echar un ching para atrás. Y lo que pasa es que eso es obra pública que lo arreglo. Ay, yo voy, no. A eso voy, es un trabajo en conjunto de ayuntamiento con obras públicas. Daniel. Miren cómo se ve esto aquí. Mira, bueno, tú puedes pasar. Vemos esa calle muy limpia, ¿eh? Daniel. Limpiecita. Iván, déjame aprovechar un segundo para decir. Te escucho, Gerard. La gente siempre llama al alcalde y la gente no sabe que es obra pública. Un amigo llamado Chico Candado, un DJ del Combo de los 15, que me dijo lo mismo. Me dijo, cuando Dios vaya, dile que aquí en la calle no sirven. Recuerden que aunque no es el alcalde, es el alcalde que hace campaña. La gente no conoce obras públicas. Lo que vemos esa calle que está muy limpia, ¿eh? Pero seguro que Dios va a atacar a obras públicas. Como yo estoy atacando a que termine la entrada de Samaná, que sigue igualita. Y a David Collado con el malecón de Samaná, que no progresa, y nos dijo en dos meses. Y no se ha cumplido. Y la entrada de Samaná, el ministro dijo que en diciembre. Señal de Ascensión, señal de alarma para ti también. Ahora no tengo que ver con nadie. Mi palabra está por encima de lo que sea. Señal de alarma. Que se comprometa, tiene que cumplir. Porque si algo yo tengo es palabra. Ahora está David callado. Claro. Tengo que ver con gobierno ni con nada. Que se cumpla la vaina. Cabe una lancha aquí. Ven acá, menor. Y Dios que induzca a obras públicas que haga eso, porque eso es parte de su responsabilidad. Iván, escúchame. Iván. Adelante. ¿Qué tiempo tiene eso así? Este tiene rato ahí, así mismo. ¿Pero qué tiempo? ¿Cuántos años? ¿Tres años así? ¿Cómo? Sí. ¿Y nadie ha hecho nada? Y eso es... Y más que eso. Ajá. Más que tres años es que eso tiene rato. ¿Seguro que Dios se va a activar, sin duda? A propósito. Nadie repara eso. Ok. Nadie. ¿Y cómo? Intenta cruzar, a ver. Dale, dale. Cruza. No me subo contigo porque tú llevas un guine y un botellón de agua ahí, muchacho. Bueno, Daniel. Ya sale ahí que tu cumpleaños. A la oficina no se puede ir, a Neurona. Que le están construyendo de manera... De manera salvaje. Que no están construyendo la cuarta planta y hay que salir de la oficina. Uf. Ahí en Naco. Aquí no hay control de nadie. A propósito de también esa celebración, recordar que el viernes, nuestro país, en Palacio, amigo Michelle Franjul, el... Ah, muy bien, sí. ...de las higuestas evangélicas, celebramos el Día Nacional de la Biblia. He escuchado todo lo que hablamos en el programa hoy. Con el tema de los valores, señores, hay que volver a Jesús, a la cruz. Amén. Para que nosotros podamos los valores y buenos principios mantenerlos. Así que celebrar al presidente de la República, la primera dama también, Estuviste con la primera dama. En ese día de la Biblia. Estuve ahí y ella ve el programa. Tengo un video que dice que ella disfruta el show. Con la amada, la productora, que miren, parece una gobernadora. Pero desde siempre Raquel ha sido televidente. Con funcionario público. Una vez Raquel bailó aquí con Luis. Yo me recuerdo en el 16. Era Luis, no era el presidente, ¿verdad? Y bailaron aquí. Bueno, gracias Daniel. Felicidades y transición. Transición. Se pide el cambio de tema. La transmisión.